Les voy a explicar cómo recuperar contraseña de Fiction Express. En primer lugar, accedan a su pantalla y cliquen en He olvidado la contraseña. Cliquen en el botón Soy profesor y escriban en el campo de restablecer contraseña su email completo. Recuerden el email con el que habían entrado en la plataforma. Cliquen en el botón Restablecer y accesen a su propio email. A partir de ahí van a recibir un email, miren que no está en la carpeta de correo no deseado, con un enlace para recuperar contraseña. Cuando ustedes cliquen en este enlace, el sistema les llevará a una pantalla donde dice Nueva contraseña, escríbanla y confirmar nueva contraseña, sobre todo escríbanla y que no se parezca mucho a su nombre porque si no el sistema no les va a dejar hacerlo. Cliquen en guardar contraseña y ya habremos terminado. Muchas gracias.